La Alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaría de Cultura presentan Un Roce por Cali Vamos a tener un roce por Cali en la Loma de la Cruz La Loma de la Cruz es un espacio patrimonial de la ciudad Es la que representa parte de lo que somos los caleños como tal Es un patrimonio material desde el tema medioambiental, del proceso inmaterial Y desde las dinámicas comerciales e industria cultural que tiene El Parque Artesanal Loma de la Cruz está en el corazón de la calinidad Porque es un parque donde van caleños, caleñas y visitantes a disfrutar de la cuentería A disfrutar de las artesanías, a disfrutar de la música andina Y a disfrutar de las tradiciones que son ya patrimonio y son parte de la ancestralidad Yo soy artesana del Parque Artesanal Loma de la Cruz Trabajamos con mi familia, con mi esposo, con mis hijos Trabajamos joyería, hacemos tejeduría Dentro de la joyería hacemos filigrana Y también hacemos una parte que se llama taracea Soy vecino del parque y siento el parque como si fuera el pulmón de mi vida La Loma de la Cruz es un sitio ícono de nuestra ciudad La Loma de la Cruz en este momento está cerrada en su parte comercial Pero pronto, según todo lo que tenga que ver con las dinámicas COVID Vamos a abrir, paulatinamente vamos a entrar en tareas para que los puestos empiecen a abrir Y empiecen ustedes a tener cercanía con todas las actividades de La Loma de la Cruz Y los actores de ella Los invito a La Loma de la Cruz Por ahora, quédate en casa Recuerda, la vida está en tus manos